... Vamos a seguir hasta el final, luchando por una sanidad universal y para todos. Y no vamos a parar hasta que no lo consigamos. Ya hasta la justicia está diciendo que no, y él no va a ser más que la justicia ni más que todos los madrileños juntos. Se está echando abajo todos los principios que habíamos conseguido a lo largo de 40 años, teniendo una de las mejores sanidades que había en el mundo, está echando todo abajo este hombre. Y no se da cuenta que tiene a todo el mundo en contra, partidos políticos, asociaciones vencidos, incluso gente del PP que está rompiendo los carnales ahora mismo. O sea, pues están en contra de esta situación, claro. De esta sanidad pública, que es referente mundial y que desde su escena política de mantener gocciosos, se la quieren cargar. Lo que quieren es, como ya no hay ladrío, no hay donaciones por el ladrío, porque quieren ser donados por las empresas Capio y todos estos, este negocio no le va a salir bien porque la ciudadanía entera, entre españoles e inmigrantes, no lo vamos a permitir. Esto no lo podemos permitir, porque esto es sudor de todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho de una educación y de una sanidad digna. Sin educación, sin sanidad, el país yo creo que va a la ruina. Porque antes nos vendían otro tipo de película, de decir que habíamos vivido encima de nuestra posibilidad. Pero yo creo, desde que empezamos las movilizaciones, que nos decían que somos los que damos mal ejemplo al país, pregunto, ¿quién da mal ejemplo ahora al país?